remedio casero para hígado graso y daño hepático, solo tres ingredientes. Cuando combinas estos tres ingredientes, puedes aliviar el hígado graso y prevenir enfermedades hepáticas. Si estás buscando una forma natural de proteger y limpiar tu hígado, es posible que encuentres la solución que has estado buscando con esta receta. Para asegurarte de que las funciones del cuerpo se lleven a cabo con normalidad y no se presenten problemas hepáticos, es importante alimentarse adecuadamente y consumir alimentos beneficiosos para este órgano. Este es el caso de los ingredientes que utilizaremos para preparar esta bebida, té negro, jengibre y albahaca. Antes de comenzar con la preparación de esta receta, es recomendable que entiendas por qué cada uno de estos ingredientes es ideal para tu hígado y tu salud en general. Empecemos hablando del té negro. Aunque suene como una bebida, en realidad se trata principalmente de un producto obtenido a través de la oxidación de las hojas de la planta Camellia sinensis. Consumir té negro puede aumentar el nivel de alerta del cuerpo, mejorar el pensamiento, reducir los niveles de colesterol malo, la glucosa en sangre y la presión arterial. Para la receta de hoy, necesitaremos dos cucharadas de esto. Se ha descubierto que el té negro puede ayudar a prevenir la formación de fibrosis hepática y las cicatrices que se producen durante la inflamación crónica en el hígado. Además, también puede prevenir la acumulación de grasa en el hígado, que suele ocurrir principalmente con un alto consumo de azúcar en la dieta. Ahora pasemos al jengibre, una raíz abundante en beneficios. Para hoy, necesitaremos aproximadamente tres centímetros de esta raíz, lo cual equivale más o menos al tamaño de tu pulgar. Esta raíz de origen asiático es conocida por sus propiedades digestivas y se utiliza con frecuencia en cocinas de todo el mundo, no solo por su aroma, sino también por sus propiedades medicinales. Una vez que la tengamos, la vamos a pelar. El jengibre contiene componentes beneficiosos para el cuerpo humano, y todos estos compuestos activos resultan beneficiosos de cierto modo para nuestro hígado. La suplementación diaria de jengibre ha demostrado reducir los niveles de colesterol LDL y los niveles de glucosa en ayunas, lo que contribuye a prevenir la acumulación de grasas en el hígado y la posterior aparición de condiciones como el hígado graso. Una vez que tengamos esta raíz pelada, es el momento de cortarla en trozos muy pequeños. Los compuestos del jengibre ayudan a prevenir el daño celular y la inflamación que puede llevar a la formación de cicatrices en el intestino. Consumir jengibre crudo o ente es una excelente manera de aprovechar sus beneficios para nuestra salud, no solo a nivel hepático, sino en general. Esto es lo que obtenemos del jengibre. Pasemos ahora a la albahaca, una planta con notables propiedades medicinales. Para esta ocasión, estamos utilizando albahaca seca, como puedes ver en la pantalla, ya que libera muchas más de sus propiedades. No obstante, en cualquier caso, puedes usarla fresca. Esta planta, con un aroma distintivo, tiene muchas ventajas a nivel digestivo y hepático. Algunos de los componentes activos que encontramos en estas hojas son linalol, geraniol, citrán, timol y estragón. Investigaciones han demostrado que los antioxidantes de la albahaca son beneficiosos en el tratamiento y prevención de la fibrosis hepática. Hoy necesitaremos también dos cucharadas de este ingrediente. Además, es un excelente desintoquicante que promueve la eliminación de tóxicos y químicos nocivos que se acumulan en el hígado. La albahaca no solo se puede consumir en bebidas, sino que también se pueden realizar diversas preparaciones para aprovechar al máximo esta maravillosa planta. Ahora que tenemos estos tres ingredientes y conocemos algunos de sus beneficios, es hora de comenzar. Para empezar, tomaremos las cucharadas de té negro y las agregaremos a una cacerola de gran tamaño. Luego añadiremos el jengibre. Si lo prefieres, puedes rallarlo, pero en mi caso lo corté en trozos para que la bebida no quedara tan picante. Luego, añadiremos la albahaca que ya habíamos medido. A esta olla le agregaremos tres tazas de agua, lo que equivale a alrededor de 600 mililitros taparemos y llevaremos al fuego. Revolvemos unas cuantas veces y dejamos que hierva. En el momento en que lo haga, lo retiramos del fuego y dejamos reposar hasta que enfríe un poco. Una vez tibio, vamos a colar y servir en una taza, tal como lo estás viendo. Esta bebida es ideal para tomar en las primeras horas de la mañana, cuando el cuerpo puede asimilar mejor sus compuestos. Esta cantidad será suficiente para tres días. Después de eso, prepara otra vez y toma durante seis días. Experimenta por ti mismo lo increíble que resulta esta bebida. Comparte esta receta con aquellas personas que sufren o pueden sufrir de hígado graso y ayúdales con este problema. Recuerda que no te cuesta nada. Gracias por vernos y te deseamos muy buena salud.